Un 50, un 60% de los pacientes que ingresan acá a diario son por herida por arma de fuego, herida por arma blanca. Aquí uno mira la realidad hondureña. A ella lo que le pasó es, lo hirieron con una herida por arma de fuego en el brazo derecho. Entonces en este momento se observan dos orificios, probablemente uno de entrada o otro de salida, o son dos diferentes. Eso no lo vamos a saber hasta que nos miremos la radio X si no tiene una alojada. Fue que me agarraron a tiros en brazos. Un señor pegó atrás de mí en el camión, y yo una druga, y él me picó. Se me puso de frente y me agarró a tiros, o ocho veces. Y él se fue, siguió de marcha. En ese momento él está hemodinámicamente estable, no aparenta tener una lesión vascular o una fractura, entonces lo más probable es que él se vaya a poder ir a su casa con antibióticos y analgésicos. Pero la verdad, esos son de los casos que se pueden ir, la mayoría se quedan, y la mayoría son quirúrgicos. Pero esa misma violencia es generada por la misma falta de trabajo, por la misma sociedad, la falta de valores, podríamos decir. Porque me tiré al suelo y no me hubiera matado. No, solo por moraciones. ¿La Valencia entró y salvó? Sí, como tres o cinco pareciera. Aquí estamos feo ahorita. Está feo ahorita. Hay que lo conociera y le he ido a buscar. Hay que lo conociera y no me equivoca. ¿Qué es lo conocimiento? ¿Qué es lo conocimiento? ¿Qué es lo conocimiento? ¿Qué es lo conocimiento? ¿ SCP de manera covistosa. Gracias por ver el video